Un estudio de campo realizado por la encuestadora MIR Consultores indica que los nicaragüenses repudian que hasta en su propio país sectores políticos avalen la activación de la NICA-AC por parte de los Estados Unidos que frenaría la ayuda internacional y las relaciones comerciales del país con Norteamérica cuyo gobierno pone condiciones al presidente Daniel Ortega para que garantice los derechos humanos, respete la libertad de prensa y la propiedad privada y entre otras cosas convoque a elecciones libres y transparentes. Hay un 74.7% de las personas entrevistadas que también manifiestan desacuerdo con personas, grupos de personas que desde Nicaragua estén haciendo algún tipo de gestión o que estén empujando este tipo de iniciativas por parte de los Estados Unidos. 76.7% de los consultados por MIR cree que el NICA-AC, un proyecto de ley que condiciona los préstamos de organismos financieros internacionales a Nicaragua afectaría la paz en ese país mientras que 70.6% sostiene que perjudica la democracia. MIR Consultores hizo una encuesta rápida en Managua tras conocerse que la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de ley que condiciona las inversiones nicaragüenses. Líderes de la oposición al gobierno de Daniel Ortega han dejado claro que ellos están defendiendo los intereses del país y lo que denuncian es que en Nicaragua no hay libertades democráticas. En una posición clara, Ortega debería hacer elecciones libres para que no haya Nicaragua. Que yo me reservo el derecho que tengo a recurrir a los organismos y a la comunidad internacional para denunciar lo que está pasando con el régimen dictatorial de Ortega. A mí no me amedrentan las amenazas porque sé también que hay una campaña sucia, calumniosa, agresiva. De ser aprobada la Nicaragua en el seno del Congreso de los Estados Unidos, los préstamos sin negociaciones comerciales y de cooperación se podrían ver bloqueados.